El mayor embancamiento del Ocean Breeze, la imposibilidad de que la barcaza continuara realizando faenas de descarga del granel que se encuentra en sus bodegas y el paro portuario, terminaron por declarar que la nave mercante se da por perdida. Así lo informó esta tarde el intendente de la Quinta Región, Raúl Celis, tras reunirse con las empresas armadoras de salvataje y autoridades locales a quienes se les comunicó la decisión. Hemos recién pasado a una nueva fase, que es que dan por perdida la nave. Sí, está comunicado que se dio por perdida la nave y procede entonces ahora, se retira la gente que estaba tratando de rescatar la carga, Ultratag, se procede a una licitación internacional para el retiro de los restos náufragos. Respecto de la carga de granos, que aún representa una preocupación para las autoridades, el propio intendente manifestó que se realizarán las gestiones necesarias para por medio de tuberías conectadas desde tierra al barco, retirar las más de 30.000 toneladas de trigo y gluten que aún están en las bodegas del Ocean Breeze. ¿Qué se va a hacer con la carga? Probablemente se va a recurrir al uso de unas especies de cañerías de tubo que van a conectar desde la costa hasta el Ocean Breeze, porque hoy día está mucho más embancado. Uno de los motivos que aceleró la pérdida del barco varado es el paro portuario, que se mantiene vivo desde hace más de una semana. Respecto del tema, el mismo intendente anticipó que de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando el conflicto, la solución no será fácil, generándose una serie de problemas, especialmente en lo que respecta a la imagen país y en el ámbito del comercio exterior. El paro de San Antonio constituye una situación delicada para el comercio exterior chileno, una situación delicada para nuestra región, porque uno de nuestros dos grandes puertos está viéndose afectado, y un problema delicado también para numerosos exportadores. Nosotros llevamos ya más de una semana con el paro en San Antonio, no se ven posibilidades de una solución en el corto plazo. La autoridad de gobierno regional criticó duramente la actitud de dirigentes portuarios de San Antonio, quienes según su visión han intentado imponer sus términos, sin generar un diálogo que permita superar el conflicto, diálogo al que el gobierno, según aseguró, siempre ha estado disponible. El gobierno siempre ha tenido una manifestación a dialogar, de hecho así lo estaba haciendo a través del subsecretario de Previsión Social y también del subsecretario del Interior. Pero en forma inesperada, estos sindicatos de trabajadores de San Antonio rompieron estas mesas de trabajo. Este martes los dirigentes portuarios sostuvieron una reunión con autoridades de gobierno en la capital, sin que hasta ahora se haya entregado detalle alguno de este trámite.